Buena gente, ¿cómo va? Antes de las elecciones, el dólar blue registró una caída muy fuerte desde los 1.010 pesos hasta los 900. Algunos medios dicen que la caída del dólar en estos días tendría que ver con los allanamientos a cuevas que vimos en las últimas semanas como por ejemplo le pasó a los chinos que los agarraron con medio millón de dólares, ¿no? Pero bueno, otros apuntan a que esta caída del dólar se debe a un trabajo del señor Massa de poner guita en algunos medios para que den una cotización que no es real. Ramiro Marra en su Twitter publicó lo siguiente. En dólar hoy tenés la cotización real del dólar. En los otros medios están poniendo precios que no se hacen las operaciones. Este precio se genera por lo menos con tres fuentes diferentes. Bueno, recordemos que dólar hoy es propiedad de Marra justamente. Y bueno, ahora mismo hay una incertidumbre un poco extraña y bastante volatilidad porque no se entiende bien algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando entrás a la página dólar hoy, tenés que hace unas horas la venta estaba en 905 que iba acorde a lo que algunos medios publicaban. Y de repente el dólar hoy actualiza a 990. Y ahí se quedó. Luego vos vas a otros que publican el precio del dólar blue y te encontrás que lo mantienen en 900 hasta ahora. Y bueno, Marra publicó en otro tuit diciendo Según los kirchneristas, el dólar está a 900. Estimados, si creen que ese es el precio real, les compro sus dólares a 950. Pero bueno, en otras noticias, está hablando Marra. Ahora mismo está haciendo el cierre de campaña en vivo por YouTube que va a durar aproximadamente 12 horas. Se está transmitiendo por el canal de Breakpoint. Y bueno, vamos a estar al tanto de las novedades que surjan allí.